Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pájari Hueleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde estamos con ustedes. ¿Para qué? Para aprender, para charlar, para tener un tema diferente cada día. A veces son temas de salud, otras veces temas jurídicos, otras veces son temas de salud mental o emocional, otras veces son temas culturales. Entonces, este ratico tan delicioso lo pasamos con ustedes y nos encanta que se conecten con nosotros, no solamente por medio de la televisión, sino también que nos llamen a nuestra línea telefónica 268-6033. 268-6033. ¿Desde dónde estamos transmitiendo? Desde el canal Parque Telemedellín. Este es su parque. Ustedes pueden venir ahorita en épocas de vacaciones, visitar el parque. Aquí hay un vivero, unos arbustos hermosos, un sendero ecológico, pueden hacer sus pícnics, pueden venir ahí contenedores, entonces almorzar, tomar el algo. Y también tenemos un tour, el tour Telemedellín, para que ustedes vean cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Parigüeleando con vos, Natalia, y parigüeleando con ustedes. Qué rico este encuentro, siempre, 4 de la tarde, a tomar cafecito, a parigüelear. Parigüeleando con vos, Natalia, aquí, a saber de tantos temas, como decía Natalia, temas como el de ciudad, que tenemos preparado para el día de hoy. Natalia, y a propósito, que usted hizo la invitación, que disfrutemos de Telemedellín, no solamente en temporada navideña, en vacaciones, durante todo el año. Mencionó el tour Telemedellín. Resulta que cuando hablamos del tour Telemedellín y de conocer toda esa magia de la televisión, también tenemos la oportunidad de reconocer y conocer un espacio que evoca las situaciones más importantes, los momentos más importantes que ha cubierto Telemedellín en nuestro territorio, haciendo presencia en sus calles, en sus esquinas, en cada rincón de la ciudad. Y cuando evocamos todo eso en el tour Telemedellín y vemos parte de toda esa muestra de ese archivo histórico, archivo audiovisual, también estamos haciendo memoria y estamos mostrando parte de ese patrimonio de imágenes que tiene nuestra ciudad. Usted ya me está entendiendo por dónde nos estamos yendo, porque si bien venimos a disfrutar de un recorrido, también está catalogado como un museo interactivo, un museo donde nosotros podemos tocar, donde podemos jugar, pero también podemos aprender. Entonces, bueno, ¿por qué les estamos contando todo este carretazo? ¿Por qué estamos parigoleando efectivamente sobre la mesa de museos de Medellín? Es que hay tantos museos en la ciudad como para decir que hay que conformar una mesa. Usted recuerda, pues no la voy a acorchar tranquila, porque a mí no me gusta que me acorchen aquí, pero usted recuerda, si yo le digo, no, 24 museos, usted podría hacer la lista y los tiene así en la memoria. No, no creo, Andrés. Difícil, ¿cierto que sí? Es muy difícil y por eso vamos a parigüelear hoy de eso, por eso vamos a ver, pero no solamente eso, sino la importancia de por qué tenemos que tener museos en la ciudad, por qué tenemos que visitar esos museos, por qué tenemos que aprender a entender nuestra memoria. ¿Será para no repetirla o para repetir lo bueno, desechar lo malo, para entender qué tenemos que hacer como en nuestra vida y como sociedad, como ciudadanos? Sí, señora, y porque es la manera de conocer y reconocer a nuestra ciudad. Natalia, pero vamos, nos tiene que ver con las invitadas. Además que hoy voy a ser bendito entre las mujeres, como dicen por ahí. ¡Qué felicidad poste! ¡Hágale, pues! Claro, primero que todo estamos con Juliana Murillo. Juliana es licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, magíster en Enseñanza de las Ciencias Experimentales. Su experiencia en el diseño y divulgación de contenidos educativos en el Parque Explora, la formación de maestros y la evaluación de públicos le permiten ser actualmente la coordinadora de apropiación y evaluación de públicos del Parque Explora. Juliana, muy buenas tardes, Pari, brilleando con vos. Buenas tardes, Pari, brilleando con ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, pero no la vamos a dejar solita, tranquila. Andrés, ¿quién más viene hoy? Le voy a leer también la hoja de vida, es que cada una de nuestras invitadas son como del libreto, más o menos la mitad de estas hojas son con todos los títulos de estas invitadas. Sandra Álvarez, profesional en gestión cultural y comunicativa, con posgrado en Ciencias Políticas Culturales y Gestión Cultural. Ha trabajado para el sector de las artes escénicas, ha sido coordinadora en diversos proyectos sociales, educativos y culturales para entidades públicas y privadas, y fue directora de evaluación y seguimiento ambiental en la gobernación de Antioquia. Actualmente, es la Secretaría Técnica de la Mesa de Museos de Medellín, en representación de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Ella necesitó agua, por ahí tres vasos, para leer todos estos títulos. Qué bueno que tengan tanto recorrido, bienvenida a Privilegando con Vos. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, empiezo a ustedes. Hablamos de la cultura antes de hablar de la mesa de trabajo. Ustedes llevan mucho tiempo trabajando con cultura. A ver, ¿por qué le tenemos que apostar a la cultura y por qué tenemos que entender que sí es importante visitar estos espacios de encuentro ciudadano? Bueno, le tenemos que apostar a la cultura indiscutiblemente porque es lo que nos da identidad, no solamente como ciudadanos de un territorio particular, sino del mundo en general. Le tenemos que apostar a la cultura porque es desde allí desde donde se gestan los elementos más importantes de una sociedad con los cuales nos relacionamos con los otros ciudadanos. Y además, desde allí también está el espíritu creativo de todos los ciudadanos y ciudadanas para construir nuevos elementos que nos permitan encontrarnos y reconocernos en las diferencias. Bueno, y aquí ya empezamos con algo que uno va como ajustando aquí tuerquitas en Paribulegando con Vos. Cuando uno lee que Juliana Murillo es licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, entonces uno dice, bueno, ¿y qué relación tiene esto con el tema de los museos? Porque cuando hablamos de patrimonio, uno se imagina que lo manejan personas que saben de historia, de otras ciencias muy, muy, muy diferentes. Entonces usted nos da pie a preguntarle entonces, ¿qué museos tenemos en Medellín? ¿Qué tipos de museos y de verdad cómo está catalogado un museo? ¿Qué tiene cabida, por ejemplo, para las ciencias naturales? Claro, es que de hecho en Medellín hay diversidad de museos que pocas personas conocen, hay museos de historia, hay museos de ciencia, de arte, de memoria, y todos esos museos básicamente salvaguardan el patrimonio, la ciencia es patrimonio de la humanidad, lo mismo el arte y los que les acabo de mencionar. Entonces casi que en los museos de ciencia, por ejemplo, que es el museo donde más vivo permanentemente, pues es un museo que tiene un fin y es la apropiación social del conocimiento. Entonces el conocimiento es un derecho, pues hablando de cultura, el conocimiento es un derecho cultural y básicamente pues los museos le apuntan a la construcción de ciudadanía. Entonces por eso ahí hay una conexión entre cultura, patrimonio, ciencia y todo eso ahí conjugado. Yo le iba a decir una cosa, como a nosotros nos gusta tanto que nuestros televidentes par y vuelen con nosotros, los vamos a invitar para que nos llamen al 268-6033, 268-6033. ¿Cuáles son los museos que les gustan? ¿Por qué? Esa sería la pregunta, ¿por qué tenemos que visitar a los museos? Entonces esa es la pregunta para ustedes, para que se comuniquen con nosotros y empiecen aquí a paribolear y a charlar en este momento. Yo iba a ir de una vez a entender por qué una mesa, por qué se tuvieron que articular una mesa de trabajo de los museos, ¿por qué se tuvieron que integrar? Bueno, resulta que en el 2015 la Secretaría de Cultura se repensó su participación en el sector museal porque hacía parte de la red de museos de Antioquia, respaldaba los museos de Medellín desde la red de museos de Antioquia, pero entendió que debía hacer un trabajo más local. Así que empezó a diseñar toda una política pública que fortaleciera el sector museal de la ciudad y al realizar esta política pública que surge con el Acuerdo 14 de 2015, entonces dice, claro, la única manera que tenemos para garantizar que la política pública se cumpla es creando un organismo que vele, porque cada uno de los objetivos que hay allí establecidos en la política pública se vaya avanzando, vaya avanzando tanto en gestión de entidades museales como en el fortalecimiento de sus equipos y pasando por una cantidad de matices que nos sugiere la política pública. Por eso nace la Mesa de Museos de Medellín a partir de 2015. Juliana, y entonces en este orden de ideas, ¿cómo toda esa política pública, cómo permite que esa gestión vaya simultáneamente en todos los museos, ya en la práctica? Porque una cosa es la implementación de una política pública y otra es que, bueno, nosotros estábamos dedicados en un museo, usted me diría, por ejemplo, en el Parque Explora, teníamos un trabajo individual, nosotros le apuntábamos a cierta línea como museo, pero entonces hacer que cada uno desde su perfil, desde su línea, también desde su contenido temático, de verdad le apunte a lo mismo, pues obviamente es el objetivo final de una de estas políticas, de una estrategia de ciudad. ¿Nos pueden desglosar un poquito más sobre esto? Pues bueno, la política le apunta al fortalecimiento de las entidades museales, al fortalecimiento desde diferentes puntos de vista, desde la formación de los profesionales que hacen parte de las entidades museales, desde el fortalecimiento de sus espacios, pues de sus colecciones, desde lo que tiene que ver con el reconocimiento o estímulos, para ellos seguir con su proceso de participación ciudadana y de motivar a las personas por que sigan participando en los proyectos educativos de los museos. Entonces, por ejemplo, en este orden de ideas, según entendemos, es capacitación para que todos vamos en la misma línea, entregar recursos y mejorar la infraestructura de todos esos, de todos los museos, para que también tengan como cierta calidad en lo que ofrecen. Cuéntenos a ver para que nosotros no enredemos aquí el asunto. Claro que sí. Es importante decir que, pues, si bien el municipio de Medellín hace un esfuerzo importante por invertir en la cultura de nuestra ciudad, ese esfuerzo nunca será correspondiente a todas las necesidades que tiene el sector, porque no podemos reducirlo al tema de museos, expresiones de danza, como la danza, las artes escénicas. Son muchas necesidades las del sector cultural y el presupuesto, pues, por supuesto, es... Es reducido de alguna manera. Es reducido, sí. Desde ese punto de vista, pensar en que podemos acompañar desde un organismo como la Mesa, por ejemplo, asuntos como el fortalecimiento en infraestructura de las entidades museísticas de la ciudad. Es complicado. Muy ambicioso. Es muy complicado. Sí. Es ambicioso. No es imposible si lográramos, y es a lo que le apuntamos, tener más sinergias a futuro con otros sectores, como el sector privado, para fortalecer esa parte. La infraestructural, que es la que cuesta muchísimo, pero sí se hace una inversión importante, sobre todo por apostarle a las colecciones, cómo ayudamos a conservar esas colecciones y a fortalecer las capacidades y competencias del talento humano que habita y que nos acompaña en los museos. Yo quisiera que nos detuviéramos ahí un momentico, en ese fortalecimiento del equipo humano que ustedes tienen en los museos. Entonces, ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo se capacitan? ¿Tienen reuniones? ¿Hacen cursos? Cuéntenos, Juliana. Pues, nosotros hemos tratado como de hacer un proceso de formación a la raíz de una pregunta, en el marco de una pregunta, y es, ¿cómo hacer que los museos de Medellín sean relevantes para este contexto? Entonces, a partir de esa pregunta, pues, empezamos con los componentes de formación, un componente está asociado a sostenibilidad y estrategia, o sea, ¿cómo hace una institución museal para gestionar sus alianzas, sus recursos, para ser sostenible en el tiempo? Está el tema de educación y públicos, y es cómo esa intención educativa verdaderamente logra manifestarse en nuestros públicos, y esa intención se ve como reflejada desde que el visitante llega al museo, es decir, mi intención se ve reflejada en la visita, en la conversación, en el paso por el museo. Está el tercer componente que tiene que ver con el tema de colecciones y exhibiciones, o sea, cómo gestionarlas de forma adecuada, cómo, si tenés una colección, por ejemplo, de unas piezas, cómo darle la vuelta a esa colección, cómo contar diversas historias con esa colección. Y está el último componente que está asociado con comunicaciones y programación, cómo diseñar una programación nutrida, qué historias contar, con qué contenidos, cómo manejar redes. Entonces, bajo esos cuatro componentes, por ejemplo, es sobre los que hemos estado trabajando en la formación de los profesionales de los museos. Estamos paribuleando sobre la Mesa de Museos de Medellín. Bueno, cuéntenos, paribuelenos, ustedes qué museos han visitado, cómo les ha ido, qué experiencia han tenido, qué recordaron, por qué les pareció importante. A eso los invitamos a paribulear con nosotros. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Paribuleando con Voz. Y seguimos paribuleando con Voz. Y hoy paribuleamos sobre la Mesa de Museos de Medellín. Cómo conocer nuestros museos, cómo visitarlos, nos permite también reconocer nuestro patrimonio en la ciudad de Medellín. Pero bueno, nosotros hacemos este programa gracias a ustedes cuando nos llaman a la línea telefónica 268-6033, como lo hace en este momento el Imelet Perea. A ver, tengo entendido que es de larga distancia, pero que sea usted quien nos cuente el Imelet. Muy buenas tardes, Paribuleando con Voz. Muy buenas tardes. Primero para felicitarlo a toda la Mesa de Trabajo. Estoy desde Timaná, Huila. Timaná, Huila. Tengo una pregunta muy importante. Timaná, Huila, sí. Sí, señor. Cuéntenos así rapidito. Venga, antes de que nos pregunte. Está cerquita la capital, la Neiva, por dónde estaba ubicado. Qué rico que nos está llamando allá. La ciudad de Neiva, hacia el sur. Sí, señor. Qué rico que nos llame y aproveche entonces para que les cuente, les haga la pregunta a nuestras invitadas. Sí, para la panelista. ¿Cómo hacer que los museos sean más dinámicos y puedan interactuar con la comunidad cuando los visiten y no sean tan estáticos? Bien. Perfecto, don Elimelet. Muchas gracias. Aquí nos van a resolver esa inquietud. Oye, qué rico que nos llame. Un abrazo muy fuerte para usted y para toda la gente del Huila, ¿ojo? Entonces, ¿quién va a responder? Pregunta, buena pregunta. Creo que esa es una de las reflexiones que en las formaciones nos hacemos. Pues yo le diría, Elimelet, que uno de los factores tan importantes de los museos es la mediación. La mediación le permite al profesional de ese museo, a ese mediador, al guía, al facilitador, como hacer una lectura de ese visitante que llega con una historia, con muchas cosas por contar y como que eso lo conecta y lo hace ver como una institución abierta a los visitantes, a lo que tiene por contar como historias en sus espacios. Creo que eso, escuchar a la gente y conversar con ella, creo que lo hace un poco más dinámico. Hoy hay todavía instituciones que llega la persona al museo y simplemente le cuentan toda una historia, pero falta escuchar un poco más. Creo que ahí está un poco la clave. Yo agregaría lo que dijo Juliana, pues contarle a Elimelet y a ustedes sobre una experiencia reciente que tuvimos en la formación de la Mesa de Museos de Medellín con una profesional de museos que se llama Catherine McLean. Parque Explora nos apoyó para traerla a Medellín a conversar con nuestras entidades museales. Después de recorrer muchos museos en el mundo, ella nos insistía en la importancia de volver los museos museos participativos, que tiene que ver con lo que dice Juliana. cómo los museos no se quedan con el guión de hace 10 años, hace 5 años o sencillamente con el cobro de taquilla y la satisfacción de que hoy entren 20 personas, mañana 50, sino que se preocupan por qué público está accediendo a los museos. Se preocupan por entender qué es lo que está buscando cuando llega al museo. A eso se refiere Catherine McLean con los museos participativos. O sea, lo que ustedes están exponiendo en este momento es que nosotros vamos al museo y nos van a contar una historia, pero nosotros también somos parte entonces de ese museo cuando empezamos a contar nuestra historia y casi que es un deber de nosotros empezar a buscar a las personas del museo, especialmente las de Medellín, que están trabajando con esta capacitación, empezarles a contar, es que me gusta venir acá por esto, tengo que volver a ver esto, vea, esto que es lo que está pasando, para que se vuelva entonces más participativo y para que sea nuestra comunidad la que siga construyendo vivamente esos museos. Esa es la propuesta que ustedes quieren exponer hoy. Sí, claro, que tiene que ver con un tema de apropiación social. Si no trabajamos hacia la apropiación social, si no dirigimos nuestra mirada hacia allá, va a ser muy difícil, la tarea va a ser más difícil, esa de preservar y conservar nuestro patrimonio. Bueno, le recordamos la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Ya saben que no solamente nos pueden llamar desde aquí, desde Medellín, desde cualquier lugar del mundo, porque también nos pueden estar viendo por www.telemedellín.tv. Entonces, simplemente cojan ese teléfono y nos marcan 268-6033. Natalia, y es uno de los momentos, dos de los momentos que más esperamos del programa de hoy. El primero es que nos resuelvan algo. Aquí nos gusta todo con ejemplos, ya vieron que nos gusta casi que con dibujito, yo no sé. Ustedes cojan papel y lápiz porque nos va a servir mucho que nos ayuden a hacer un recorrido por los museos. Nos dicen, vea, es que se ubican en tal lugar, van a tal parte, no sé cómo lo quieren hacer, por comunas, por zonas, oriente, nororiente, no sé, cómo organizen ahí, cómo hacen los exámenes. Les damos un segundito para que planeen, mientras yo le pregunto a la señorita Natalia... Está lista, es una otra pregunta, señor. Déjenlas, déjenlas, déjenlas que se preparen. Que repasen, que repasen. Mientras yo le pregunto a usted, cafecito, este es el momento importante. Claro que sí, claro que sí. Ya tiempo suficiente para haberse preparado... No, mentiras, de verdad, damas. ¿Quieren tomar cafecito también? ¿Compartimos un café o no? Me encantaría. Sí, claro. Andrés, venga, déjenme hacer, mientras ellas revisan ahí un poquito el mapa y cojan la página, yo sí quería hablar del plan padrino de museos, porque es que ahorita estábamos hablando que nunca es suficiente el aporte que puede dar la alcaldía. Necesitamos que los ciudadanos entiendan que esto tiene que ser un aporte de todos, que no les dé rabia cuando cobran una entrada, que de verdad hacer un buen museo pues cuesta y que hay que hacerlo bien. Entonces, ¿por qué no hablamos de ese plan padrino mientras buscan las hojitas de referencia? Sí, ya sale el pastel, el pastel. El pastel, el pastel. Bueno, nosotras tenemos, vinimos muy preparadas con el pastel del mapa de museos de Medellín, pero me encanta que nos preguntes acerca de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la Secretaría de Cultura Ciudadana estaba trabajando con la red de museos de Antioquia, ahí se gestaron cosas muy bonitas a nivel de patrinazgo, es decir, empezaron los museos grandes a acoger a los museos más pequeñitos para orientarlos en torno a todos los temas que mencionaba ahora Juliana, en temas de mediación, de programación, de colecciones, listo. Pero, ese padrinazgo no puede ser solamente de las entidades, para las entidades mismas o de la empresa privada para estas entidades, que claro, como lo dije, nos encantaría que cada vez se sumaran más actores. También de los ciudadanos, por ejemplo, voluntariados para ser guías, para ser mediadores de nuestros museos, para ser multiplicadores de la información en redes sociales. Eso también nos ayuda mucho a visibilizarnos mundialmente, ¿no, Juli? Sí. Nos ayuda muchísimo. Y hay una cosa que nos dio luces tremendas para saber cómo estaba nuestro sector, y fue el diagnóstico que la Secretaría de Cultura Ciudadana realizó el año pasado con todas las entidades museales. A partir de los resultados de ese diagnóstico surgieron no solo reflexiones, sino acciones. Esas acciones tienen todo que ver con el trabajo que hemos venido desarrollando con este gran aliado, que es Parque Explora, porque para nadie es un secreto que Parque Explora hace una tarea de divulgación e innovación científica en la ciudad increíble. Y tienen una experiencia en mediación genial y una experiencia en divulgación en sus redes sociales. Son muy exitosos, nosotros los admiramos profundamente. Entonces, como aliado, Parque Explora identifica con nosotros esos asuntos que se evidenciaron en el diagnóstico y dice, bueno, vamos a trabajar juntos sobre esto. Así fue Juliana, ¿no? Sí, claro. Y de ahí, entonces, diseñamos todo el proceso formativo para este año basados en los hallazgos del diagnóstico 2017. Uno de esos diagnósticos que es Juliana, recuerda que nos decía el diagnóstico, museos de Medellín, Medellín la más innovadora, y no tenemos mediadores bilingües, por ejemplo. Exacto. Eso va en la formación, en la capacitación. Sí, pero además de formar a los mediadores ya existentes, ¿qué tal si tenemos voluntarios que quieran hacer, por ejemplo, prácticas en bilingüismo o cosa parecida? Y quieran, además, enterarse de asuntos relevantes acerca de nuestras entidades museales. Y hoy, por ejemplo, en algunos museos tenemos voluntarios. Hay personas que dicen, yo vengo aquí dos, tres días a la semana, acompaño el proceso, recibo los grupos, estoy en la sala de exposición con los grupos. Pues es un ejercicio muy, muy interesante eso de también el que quiera contribuir con los museos. También es tocar la puerta a ver qué puede hacer desde su saber y desde su experiencia. Damás, yo ya estoy en asco, es que no sé si no hablar de los museos grandes que apadrinan a los museos chiquitos, que tenemos 24 entidades museales. Y bueno, ¿cuál eso? Pues cuenten. Estamos ansiosos por compartir esa información con los televidentes. Pues tenemos 24 entidades museales y para eso, pues queremos proponerles algo. ¿Qué museo conocen de Medellín? Museo Casa de la Memoria. Casa de la Memoria. Museo del Castillo. Museo del Castillo. Bueno, yo propongo un juego que nos inventamos el año pasado. Ay, ¿cómo juego hizo? A ver, María, esto estuvo bueno. Un juego, ustedes le dicen a Juliana un número y yo les hago, ¿recuerdan este juego, el sacapiojos? Claro. Que uno hacía en la escuela. Bueno, eso pues entonces nosotros sacamos esta pieza como pieza, una de las piezas de posicionamiento el año pasado y con esto pretendemos tomar lección a los ciudadanos. ¿Del 1 al 24? ¿Qué tanto conocemos? Del 1 al 24. ¿Qué tanto conocemos? A nosotros. Claro. Ay, oigan, Natalia, ya al aire, aquí sí va a quedar todo en evidencia. Deje así. Eso me sabe. Vamos a hacer una prueba. Háganle, pues. ¿Les parece? Listo. Primero las damas. Bueno, el primero con el niño, pues. No, no, no. El hombre, háganle primero con uno. Tengo que... A ver, ¿qué pasa? Del 1 al 24. Ah, del 1 al 5. Del 1 al 5. El 1. El 1. Listo. Entonces, en el 1 elige estos dos colores, azul y mostaza. Azul. El azul. Listo. Estoy sudando ya aquí. La transfiguración. Entonces, resulta que los museos de Medellín estamos divididos en cinco universos, ¿cierto? Entonces, tú dijiste el azul y el azul le corresponde al universo memoria. Ahorita mencionaste uno de los del universo memoria. ¿Cuál es? Casa de la Memoria. Exacto. Casa de la Memoria. Museo Casa de la Memoria. ¿Qué otro pensarían que está por ahí? Yo diría, y ustedes me dirán si es museo o no, cuando uno habla del, perdón la ignorancia, Archivo Histórico de Medellín, sabiendo que tiene una muestra abierta, ¿es considerado museo? Ajá. Me dirán. Me encantan. Me encantan esos arrebatos para, sí, lanzarles. Al menos intentar clasificar. Intentar clasificar, o sea, qué rajao. Sí. Bueno, resulta que el Archivo Histórico de Medellín, esa casa preciosa que tenemos en el centro, es, hace parte del programa de memoria y patrimonio de la Secretaría de Cultura Ciudadana, y es una casa que está allá y alberga un tesoro increíble sobre nuestra ciudad, un tesoro documental. Pero no es una entidad musea. No es museo. Siga participando, Andrés. Pasa, pasa. Ahorita dijiste uno. Que les vamos a invitar a que pasen un momentico ustedes y un momentico ustedes, que espero que estén jugando allá y diciendo a ver a dónde fuimos, a dónde tenemos que volver y que nos llamen y nos cuenten de verdad. Dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres. Ay, que fui al Museo Casa de la Memoria, me gustó por esto, no me gustó por lo otro. Y que jueguen. Y que jueguen. Parigüeliemos con vos y parigüeliemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüelieando con vos. Y seguimos Parigüelieando con vos. Hoy parigüeliemos sobre la Mesa de Museos de Medellín. Para eso tenemos como invitadas a Juliana Murillo, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Sandra Álvarez, profesional en gestión cultural y comunicativa. Ambas con mucha experiencia en todo este tema de los museos y en las entidades que trabajan actualmente. Les vamos a recordar la línea telefónica dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres. Para que les pregunten sobre el tema de los museos en nuestra ciudad. Por si quieren seguir jugando con nosotros, porque aquí nos pusieron. Yo ya estoy como nervioso, no quiero seguir haciendo el oso en televisión. Pero bueno, estamos jugando, pueden jugar con nosotros. Pero antes de seguir, quiero contarles que aquí, mientras estábamos en los mensajes institucionales, tuvimos la llamada telefónica de un televidente, don Germán Tamayo de Itagüí. Él no pasó al aire, pero dejó planteada esta pregunta para ustedes. ¿Cuál es el museo que ustedes consideran que le hace falta a Medellín? ¿Qué tipo de museo? ¿Por qué? Buena pregunta. Ah, también se están sintiendo lo que yo sé. Sí, no, yo no estoy sintiendo eso, Juliana, es que tenemos, lo que tenemos es muy bello. Sí, es muy bello. No hay, entre los tipos no falta. Sí, sí falta. ¿Qué falta más o menos? Creo que falta un museo que cuente algo de la historia de la cultura afro y la indígena. Ah, qué tan bonito. Pues me hace falta un museo así en Medellín. Pero que cuente exclusivamente esas dos historias. Pues que aborben... Y eso no sería discriminación. Ustedes mismos no se discriminarían. No deberían estar en todos, más bien que sea como de las personas y de todas las etnias, digamos, de Medellín. Sí, podría estar algo de las etnias de Medellín. Porque como las etnias le dan a por toda la construcción de territorio, me parece importante. Para que la persona que llega aquí de la cultura afro indígena se sienta como de este lugar. Que son de este lugar, fueron nuestros aborígenes. Entonces, que sepamos de dónde venimos. Y Sandra, ¿qué nos falta? Pues, la verdad, yo me siento satisfecha con las entidades museales que se dedican a los diferentes universos que hemos mencionado en este espacio. Naturaleza, arte, historia, memoria, ciencia. He tenido la oportunidad a través de este acompañamiento de la Mesa de Museos de conocer todas estas entidades museales. Y me siento admirada, admirada de las colecciones que tenemos en Medellín. Aunque tenemos información importante acerca de la gestación de una colección en el tema de cinematografía. Que está una familia que está interesada en potencializar esa colección y de repente llevarla a una entidad museal. Hacer a constituirse en una entidad museal. Yo creo que nosotros no tenemos una cultura tan grande como en Europa, donde siempre han tenido museos. Y donde uno ve a los niños desde chiquitos yendo a los museos. Y creo que se ha ido forjando cada vez más en nuestra ciudad. Quisiera pensar un poquito en los jóvenes, uniéndome a la pregunta del televidente. ¿Cuál sería como un museo donde los jóvenes, aparte del parque, explora para jóvenes y niños, que es maravilloso. Y que uno va y quiere volver y repetir y va cinco veces y quiere volver. ¿Qué otro museo? Porque ahorita ellos cambian tanto, tan vertiginosamente con estas redes sociales. Para ellos podría haber una oportunidad de museo. Museo, pero no de memoria, sino como de actualidad. ¿Un museo podría pensarse así? ¿O no? Porque no es patrimonio. Sí, lo que pasa es que hay algo que siempre nos preguntamos en Explora y es qué temas hay que poner sobre la mesa de la ciudad, ¿cierto? De qué temas hay que hablar o conversar. Entonces, casi que esos contenidos también le van exigiendo a uno poco a poco repensarse como sobre temas urgentes. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, de muchos temas que hoy nos preocupan. Y de hecho, Explora, por ser un museo interactivo, como que al adulto contemporáneo o a los jóvenes les llama mucho la atención y a los niños. Aunque más a los niños y a los jóvenes, claro está. Pero casi que es una agenda tan nutrida todo el año en un programa que se llama Ciencia en Bicicleta, en el caso de Explora, que pone temas sobre la mesa muy interesantes. O sea, todo el tiempo. Proceso de paz, el tema de las comunicaciones. O sea, hay muchos temas sobre los cuales se ponen sobre la mesa y los museos lo hacen. El MAM lo hace todo el tiempo con sus apuestas y con sus exposiciones, Casa de la Memoria, y que es un tema importantísimo en estos momentos para el país. Entonces, son temas relevantes todo el tiempo. Por supuesto, Juliana, porque la idea aquí, antes que segmentar por contenidos y por públicos, la idea es que todos los públicos se interesen y generar todas las estrategias. Porque todos los contenidos nos nutren, nos nutren para ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos y también personas con un bagaje cultural mucho más extenso. Que es lo que busca precisamente todo este reconocimiento de la ciudad. Conocimiento y reconocimiento. Y recuerden que ustedes tienen abierta una línea telefónica 268-6033, 268-6033. Entonces, seguimos todavía definiendo todo este concepto de museos, pero nos ayudan mucho cuando seguimos con el juego. Me parece que sería muy justo que la dama continúe con el de Natalia. Yo voy a plantear otro juego, ¿por qué no nos vamos por colores? Y decimos los museos del color. Bueno, como quieran, me voy a exponer ante el público. Museos de memoria, del universo memoria. Ya dijeron Museo Casa de la Memoria. ¿Cuál más? Otro museo de la memoria. Hay seis museos en ese universo. Seis. A ver, ¿el qué? Uno queda cerca, vamos a decir, vamos a darles pistas, pues. Hay uno que queda cerca. No, ese es de arte. Es de arte. Ok. Hay uno que queda cerca, subiendo por una lomita. Museo del Castillo. Sí. Ah, bien. De memoria también. Sí. El museo de memoria. El museo que queda en la Plaza de Botero, si me va el nombre en este momento exacto. En la Plaza de Botero, además del Museo de Antioquia, queda el Palacio de la Cultura, que también es museo. Rafael Uribe Uribe. Ajá. Pero no pertenece al universo de memoria. Y por ahí cerca queda uno que pertenece al universo de memoria. Ahí muy cerquita la estación Parque de Río. No, mejor dicho, Andrés. No, que nos cuenten. Nos van contando por colores. Vamos a necesitar tres programas mientras nosotros hacemos memoria. Entonces, más bien, lancémonos. A ver, cuéntenos. Bueno, Juliana se refería al área cultural del Banco de la República. Ahí en Parque de Río, ahí lo tenemos. Ese es el universo de memoria, Juliana. Pero cómo que el área cultural... Entonces, de una vez, para los que no conocemos, cuéntenos qué encuentra uno ahí. Bueno, en este momento el Banco de la República tiene una colección bellísima de estampillas de todos los lugares, tamaños, colores. Pero es una cosa hermosa. Y es una entidad que tiene la mayor colección del país en este momento en ese tema. Entonces, ustedes pueden ir de lunes a viernes al área cultural del Banco de la República y visitar en el transcurso del día esa colección que ellos tienen. ¿Qué otro museo tenemos ahí? Aquí tenemos a Casa Gardeliana, el que queda en Manrique. ¿Les gusta el tango? Claro que sí. Mucho. Y saben la determinación histórica que ha tenido el tango en la ciudad y la Casa Gardeliana resguarda, difunde, protege toda esa memoria, todo ese patrimonio que tenemos en torno al tango en Medellín. Sí, señora, porque además el material fotográfico que alberga ha sido bien interesante cómo es la narración de la historia, por ejemplo, de Gardel. Bien, ahí cuando uno alcanza a ver hasta la fotografía del cuerpo ya sin vida de Carlos Gardel es bastante impactante, pero cuando uno lo mira en el entorno de un museo uno entiende, no, esta no es una imagen amarillista. Este es un momento que tuvo que vivir la ciudad donde precisamente se dio un impacto muy fuerte y que se consolidó el tango como una manifestación cultural, como que fuera de nosotros, así venir a otro país. Sí, el Museo Casa Gardeliana hace un trabajo no solamente por la conservación de esas memorias a nivel patrimonial sobre el tango, sino que hace un trabajo con la comunidad muy interesante. Yo pienso que ese museo y el Museo Pedronel, Pedronel Gómez, hacen una labor muy, muy interesante en términos de conexión con las comunidades en donde habita el museo. Sí, porque la gente sigue participando no solamente a disfrutar, a mirar el pasado, sino que disfruta el presente. Hay actividades, la gente todavía va a bailar a la Casa Gardeliana y a mirar allá y a disfrutar, a bailar y a tomar cositas. Venga, me habían dicho que por ejemplo no teníamos como una sección de museos religiosos, sino que ellos pertenecían a las de historia, entonces el Museo de la Madre Laura. Sí, gané su universo. ¿Y la Madre Berenice? También. La Madre Berenice, bueno, gané el año. Ese también no sé. Todavía no, pero están informados. Eso está muy bien. Bueno, pero por ejemplo, ahí también por el sector de... no estoy seguro si está... Pero venga, Andrés, la Madre Berenice creo que no todos los televidentes saben de este museo. Yo no la conozco. La Madre Laura, muchos la conocen, pues es Nuestra Santa. La Madre Berenice, ya sí, muchas personas lo conocen, pero la Madre Berenice creo que le podríamos contar un poquito al público de qué se trata, a los televidentes. Claro que sí. ¿Quién era ella? La Madre Berenice es una... o fue, perdón, fue una hermana que hizo parte de la comunidad... De la Anunciación. De la Anunciación y a partir de esa comunidad ella empezó a hacer un trabajo de misión muy importante con comunidades indígenas y afro, pero sobre todo indígenas. Con los emberas nos contaban las hermanas en el recorrido que hicimos. Fuertemente con los afro. ¿Dónde está ubicado ella? Sí, eso es casi arriba en la Milagrosa, sí. En la Milagrosa, sí. En la Milagrosa. Nosotros aquí tenemos un mapita que era el pastelito del que les estábamos hablando ahora. Venga, rapidito, en dos minutos que tenemos todavía para corte. Así, con el mapa creo que nos rinde más para que vamos contando. En tal parte, tal museo, en tal parte, en tal museo. Mejor dicho. Bueno, entonces, el de la Madre Berenice queda en la Milagrosa. El Museo Casa de la Memoria, viniendo en esa ruta, te quedaría el Parque Bicentenario. Eso es ahí cerquita. Arribita de la playa. Arribita de la playa, exacto. Y en la zona central tienes a Banco de la República, Museo de Antioquia, pues en el centro, Palacio de la Cultura. Muy cerquita de la estación de la universidad tienes Parque Explora y Planetario. Allá arribita en Aranjuez tienes a Museo Cementerio San Pedro. Más arriba en Aranjuez tienes a... El Pedronel. El Pedronel. Tienes Casa Cardeliana, por ese lado. Y ya más hacia el sur, pues tienes a Museo de Ciudad, al Zoológico Santa Fe, Fundación Vistas que queda en el pueblito Paisa. Museo de Ciudad también queda en el pueblito Paisa. El MAM. También tienes a Fundación Aburrá, Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes. Y tienes al Museo de Geociencias de la Universidad Nacional. Bueno, creo que más museos de los que esperamos porque siempre pensamos como en los mismos. Y ahorita tenemos muchos invitados en esta época de diciembre, entonces llevémoslos también a un museo. Pero no se vayan a la carrera, no como acaban de decir, vamos para este museo y después para el otro. Bueno, hay que sacarles el tiempito, hay que poder leer, hay que poder revisar todo lo que nos tienen para contar esos museos. Y recordemos entonces interactuar con las personas que están allá en los museos de Medellín. Estamos Parigüeleando con Voz. Y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Bueno, y con un llamado al orden de nuestras damas, regresamos aquí a Parigüeleando con Voz. Parigüelear sobre la mesa de museos de Medellín. Estamos haciendo Natalia con Juliana Murillo, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y Sandra Álvarez, profesional en gestión cultural y comunicativa. Cada una con mucho bagaje, mucha experiencia en todo este tema de los museos de Medellín y las 24 entidades de museos que tenemos en la ciudad. En los demás segmentos estuvimos definiendo patrimonio, la relación de todas estas entidades, la política pública de estas 24 entidades, de estos 24 museos. Y todo este recorrido nos llevó también a la ubicación geográfica dentro de nuestro territorio. Ya abordamos todo eso. Vamos con una buena nueva. Y es que a partir del 1 de diciembre y hasta el 30 de junio de 2019, es decir, siete meses exactamente, la ciudad, mil ciudadanos podrán disfrutar de esta maravilla que tengo en las manos. ¿Quién va a contar esa noticia? Bueno, yo quisiera empezar contándoles desde la apuesta de Secretaría de Cultura Ciudadana y no sé si Juliana nos cuente ya el desarrollo de la propuesta como tal. El pasaporte con las llaves del museo es una estrategia que surge como el deseo de la Secretaría Ciudadana de generar un producto, una pieza de posicionamiento que visibilice muchísimo más estas 24 entidades museales que hacen parte de la pieza de museos. La Secretaría de Cultura Ciudadana, por supuesto, no tenía en mente la pieza como tal. Para eso teníamos a estos importantes aliados de Parque Explora, super creativos, que nos llevaron a concluir que el pasaporte podía constituirse en una pieza de posicionamiento genial para estas entidades museales. En el desarrollo de esos procesos formativos que nosotros acompañamos como secretaría en la mesa es sólo una partecita de lo que nosotros queremos promover a través de la política pública. Nosotros queremos promover la gestión eficiente de las entidades museales y por eso le apostamos mucho al talento, a las capacidades de las personas, de los co-equiperos, de las entidades museales. Pero también queremos apostarle al fortalecimiento de la divulgación de lo que se hace en los museos. Es desde allí, desde donde surge esta pieza y ya Juliana nos cuenta en qué consiste. Bueno, entonces, como les decía Sandra, esta pieza es una pieza para estimular la visita de las personas a los museos. A muchas personas de Medellín les ocurre lo que les ocurre a ustedes y es, hay tantos museos en Medellín. Efectivamente, tenemos un universo de experiencias por recorrer y por esa razón vimos esta necesidad. Estas llaves de museo pues le permiten a las personas entrar gratis a los 24 museos de Medellín. Hay que seguir unas instrucciones que están claramente aquí descritas. Pero un momentico, Juliana, son mil. Entonces, ¿dónde los van a recoger o cómo van a hacer para tener este pasaporte y poder seguir esas instrucciones? Bueno, los pueden recoger en las 24 entidades museales. Allá van a encontrar en la taquilla o en la recepción del museo. Le solicitan eso, este pasaporte a la persona que encuentren ahí. La idea es que cada entidad tiene cierta cantidad de pasaportes. O sea, que apúrense, apúrense los que quieran ir por este pasaporte, se van para el museo mañana, para los museos más cercanos, para que los puedan tener. Porque son solamente mil, son solamente mil pasaportes. Ahora sí, Juliana. Personales intransferibles. Personales intransferibles. La idea es que la persona que tenga este pasaporte, por ejemplo, Juliana Murillo, no se lo puede prestar a Sandra, ¿cierto? Porque aquí hay unos requisitos. Exacto, entonces el pasaporte es personal intransferible, hay que registrarse. El paso uno es registrarse, revisar todas las rutas que tenemos acá disponibles. Son cinco rutas, puedes recorrerlas todas, las que quieras. Hay que revisar muy bien los horarios de atención, porque hay unos museos que no abren. Los lunes, por ejemplo. Por ejemplo, los lunes o en temporada de vacaciones. Y hay otros en los que solo tenemos disponibles cuatro días, de martes a viernes, como el Museo del Castillo. Sí, ahí sí interrumpo para hacer una aclaración importante a los televidentes. Tenemos 24 entidades museales para visitar, pero dos restricciones. Una en términos de la posibilidad de acogida del Museo del Castillo, porque ellos tienen mucha demanda de público los fines de semana. Así que como está tan saturado los fines de semana, fue una de las cosas que acordamos con la directora del Museo del Castillo. Vamos a permitir el ingreso con pasaporte solo de martes a viernes. Esa es la primera restricción. Y la segunda es con el Museo Entomológico de Piedras Blancas, porque el Museo Entomológico en este momento está pasando por una restauración de un puente de acceso. Y mientras eso no esté solucionado, no podemos propiciar el ingreso de los visitantes. Se estima que para marzo ya esté lista la obra, o sea que a partir de marzo podrían entrar a ese museo. Bueno, y continuando con cada una de las instrucciones, es importante que cuando lleguen al museo, pues allá les van a solicitar el documento de identidad original, puede ser cédula o tarjeta de identidad, y el pasaporte. En este pasaporte de museo, en esta llave de museo, hay cinco museos de destino, que es súper importante que lo tengan claro, porque la entrada de esos museos de destino depende de un sello. Entonces, si ustedes abren sus pasaportes, ven que por ejemplo en la ruta uno que dice del Poncherazo a Botero, ahí tengo cuatro museos. Tengo el Museo Vistas, Museo de Ciudad y Área Cultural Banco de la República. Y el museo de destino es el Museo de Antioquia. Y fíjense qué dice, para entrar a este museo necesitas al menos dos sellos de esta ruta. Entonces, lo que tengo que hacer para entrar al Museo de Antioquia es al menos haber visitado tres de estos museos. Eso quiere decir, es como... En el mismo día, y eso no es muy rápido. No, 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 no tiene que ser el mismo día. No, no tiene que ser el mismo día. Pero sí mostrar que es una persona, según esto, que de verdad le interesa el tema de los museos. Exacto. Esto es fidelización realmente con el tema de los museos. Exacto. Que no es para una persona que, ay, yo quiero ir a un museo. No, sino que de verdad yo soy un visitante asiduo de los museos. Ese es el mensaje implícito. Ese es el mensaje sumado a que esta estrategia surge como un producto de los recursos públicos que son de todos. Si un ciudadano pide el pasaporte, pero solo como tú dices, para ir a uno o a dos museos que supuestamente son los que le interesa, pues entonces estaríamos desperdiciando el recurso público. Y ese es un recurso producto de nuestros impuestos. Entonces es muy lamentable si eso pasa. Bueno, damas, aprovechemos información, donde conseguimos más datos sobre los museos, quién nos va a atender, quién nos puede orientar, porque creo que aquí hicimos el abrebocas, pero hay mucho trabajo para seguir divulgando, para seguir contando entonces toda esta información sobre los museos, a dónde nos remitimos, para hablar con la mesa o ya individualmente con cada museo. ¿Quién nos habla de todo lo global de los museos? Bueno, entonces hay una página muy importante para la mesa de museos de Medellín y es la página de patrimonio, que la página de patrimonio alberga toda la información de las entidades museales y además está este documento en digital que es el directorio de museos de Medellín. Y en este directorio está toda la información. Por ejemplo, una persona dice, yo quiero saber qué hay en Casa de la Memoria o qué hay en el Museo Etnográfico Madre Laura. Entonces ahí encontrará toda esta información. Puede inclusive ponerlo en la búsqueda en Google, pones directorio, museos de Medellín y de una lo puedes descargar. Entonces ahí vas a encontrar muchísima información. Pero yo no quisiera que se saltaran a esa búsqueda, Juli, porque has de reconocer que Patrimonio, Memoria y Patrimonio de Medellín tiene una página hermosísima. De verdad vale la pena consultarla. La página es www.patrimoniomedellin.gov.co. Encuentran no solamente la información de la mesa de museos, incluyendo el diagnóstico del que les hablé, sino que encuentran información sobre el archivo histórico, sobre todos los programas que manejamos aquí en el programa de Memoria y Patrimonio desde la Secretaría de Cultura Ciudadana. No quiero que se vayan sin antes decirme cuál es la ruta preferida para Sandra y para Juliana. Ay, no, pero tan difícil tampoco. Esa mente está muy distante. Se hicieron como en los SIGFES. Pregunta. Es una más sencilla. O el museo favorito, pues el suyo sí debe ser Parque Explora. Y el suyo, Sandra. Museo favorito o ruta favorita. No, me pones en aprietos. Ay, Dios. Claro, porque de verdad, siendo honesta, hay muchos que me gustan de diferentes universos, pero mencionarlos sería algo... Castigarlos. Bueno, entonces sería castigar a otros. Bueno, la perdono. Entonces, una conclusión bien especial. Chiquitica, porque ya nos vamos, pero para que antoje a todo el mundo a conseguir ese pasaporte o a visitar los museos. Ok, entonces, la Mesa de Museos de Medellín ha dispuesto mil pasaportes para los ciudadanos a fin de que ustedes vayan, visiten, conozcan sobre estos cinco universos que alojan los museos de ciudad, pídanlos en las taquillas, también comuníquese con el correo mesa de museos medellín arroba gmail.com y ahí les daremos más información de cómo acceder a estos pasaportes. Juliana, todavía más cortico. Todavía más cortico. Pues, por aquí hay una frase importantísima para nosotros y es al país de las ideas se viaja para siempre. Queremos que viajen a este mundo de ideas que los museos están hoy ávidos por tenerlos a todos ahí en ese espacio, por tener a los ciudadanos de Medellín en los museos y los invitamos a todos a que asistan a los museos de Medellín. Juliana Murillo, Sandra Álvarez, gracias por pariwelear con nosotros. A todos ustedes la gran invitación para visitar los museos de Medellín, para ser parte de ellos, para conversar con las personas que están allá, para repensarnos, para reflexionar. Gracias por pariwelear con nosotros y con estar con Telemedellín, siempre con vos.